Música Venimos a demandar la presentación inmediata y con vida del estudiante Miguel Alejandro Soto Martín nos unimos plenamente al dolor y a la exigencia de su familia de que sea localizado sin más demora Hoy mismo nos unimos también a la demanda de miles de familias jaliscienses que padecen la misma injusticia y pedimos que todos regresen ya Luchamos por la vida, los jóvenes nos merecemos vivir, no desaparecer y por eso esta y las veces que sean necesarios saldremos a marchar y no descansaremos hasta que Miguel regrese a su casa Yo tengo miedo de que el día de mañana sean mis padres quienes tengan que estar buscando a su hija Y estoy segura que muchas y muchos de ustedes sienten el mismo miedo que yo Pero que se quede muy claro que si me tengo que desgarrar la voz en cada marcha es para que nos escuchen porque no vamos a parar hasta encontrar a cada una y cada uno de los desaparecidos Gracias comunidad, gracias por la solidaridad Y Miguel, te decimos, te vamos a volver a ver en Cusea, te vamos a volver a ver en las aulas ¡Viva Miguel! Mi hijo es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen estudiante Y quiero agradecerle de verdad de corazón por todo lo que han hecho y solamente quiero a mi hijo vivo de regreso Miguel no está solo y aquí están todos sus compañeros y todas las autoridades No está sola, no está sola, no está sola, no está sola